MÚSICA MÚSICA Los equipos operativos de DNCD, otras inteligencias, Policía Nacional y Ministerio Público constantemente estamos realizando diversos operativos así como también diversas estrategias de dirigencias investigativas tales como allanamientos en todo el ámbito de la jurisdicción de la provincia de Duarte. En el día de hoy, como se puede observar, dentro de los allanamientos ejecutados como dirigencia investigativa hemos logrado captar diversas evidencias relacionadas a hechos fundibles dentro de estos armas de fuego, una considerable cantidad de drogas, sustancias controladas así como también dinero, máquinas tragamonedas y otros elementos pues que en las próximas horas a través de las dirigencias y de este gran trabajo que ha realizado este equipo operativo en conjunto estaremos presentando a la acción de la justicia a las personas relacionadas con estos hechos.